El grupo es bastante conocido en la costa, el grupo se llama Son Cartagena. Vamos ahora a un tema llamado Buscapié, que se toca más para las fiestas del 12 de noviembre en Cartagena. Buscapié, que se toca más. 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 ¡Gracias! Esta continúa la lengueta, que es la que vibra el sonido y los huecos te ayudan a hacer los distintos sonidos. Y los tapen. Estamos tocando lo normal, con lo conocido cumbia, y jalao como lo conocemos en Barranquilla, o puya como se conoce en Cartagena o en La Sabana. La variación no está haciendo el tambor, no estoy tocando el ritmo que acompaña directamente el tambor, que es jalao que se toca en Barranquilla por los soledeños o por los nativos de la ciudad. El ritmo con que uno acompaña la flauta, va directamente ligado a la base con lo que va haciendo la flauta. No, si no me entiendes? Sino que yo estoy trabajando la base de charupa, mas negro si me entiendes? Más hielo. Sí, claro. 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 Sí, claro.